Hola mis amores en el día de hoy les voy a platicar un poquito sobre la telenovela eternamente amándonos te invito a que seas parte de esta comunidad suscribiéndote en el botón rojo da like y comenta qué personaje te gusta más de esta telenovela antes de empezar quiero decirles que han llegado al lugar indicado para poder enterarse sobre los detalles de la telenovela eternamente amándonos y como dicho todo todos los días espero que se encuentren muy bien y aquí arrancamos con todos los detalles rogelio y paula comienzan a vivir su sueño comienzan a estar más enamorados que nunca lucas emocionadísimo por convertirse en el hermano mayor lucas anteriormente está un poco mal de salud mental y pues ahora se ha recuperado y es un niño fuerte la niña ada no tiene la atención que tenía antes pues su madre quiere llamar y acaparar toda la atención de la casa pero la cosa está en que su madre no sabe manejarse y melda está siendo bastante mala fernando no la soporta fernando está con ella por la niña fernando está con ella para la salud y bienestar esa pequeña martín está consciente de que su hijo no está siendo feliz pero se queda callada pues ella no puede tomar una decisión así por así aparte es su hijo la persona que debería de tomar cualquier rumbo en su vida veremos también como paula consigue firmar con una disquera paula le ha dicho siempre a su esposo que está emocionada que siempre tiene planes de salir adelante pues consideró que su tiempo ha llegado entonces veremos a paula firmar su carta su contrato y aquí esta disquera le dará la oportunidad para que ella salga a flote es decir para que se dé a reconocer mundial paula y su bebé corren peligro en la casa de la monarca ella está asustada pues sabe que melda siempre tiene algo debajo de la manga y esta no será la excepción y melda lo que quiere buscar es problema paula se lo comunica a su esposo rogelio y le expresa que ella no se siente muy cómoda con la situación que está pasando en casa martina tiene que poner orden en la casa y melda siempre se propasa más de la raya entonces martina no puede tolerar un acto así de esta mujer qué opinas tú sobre estos detalles consideras que martina va a echar a melda y a fernando y a hada de su casa por estos problemas